dominan totalmente las mentes de las personas y lo peor de todo que que le dicen cuando tiene que comer cuando tiene que dormir cuando que debe estudiar si no de estudiar de que trabajar con quién se debe casar fíjate cuando yo iba a estudiar yo iba a estudiar otra cosa y tuve una oportunidad después ya de docente para irme a canadá sabes que me dijo el pastor no logra si tú te vas a canadá te vas a perder porque me pagaban de la escuela como que todo para irme un año un año o dos de intercambio porque soy maestra de inglés y yo me acuerdo que yo vine emocionada me dijeron no tú no te vas a canadá porque si te vas no vas a ser esposa de pastor allá no hay iglesia y te vas a perder pues sabes que le dicen a esa ese pues sabes que no acepto son cosas que yo digo digo ahorita ya no me arrepiento pablo porque pues no ni vale la pena pero si es como de hasta eso yo una carrera que quería estudiar cuál era criminología o algo así no porque se te va a quitar mucho tiempo trabajos que podía tener no puedes trabajar los domingos o sea que son trabajos de lunes a viernes y que puedas venir a la iglesia porque si no ese trabajo no viene de dios sabes entonces claro que después todo tú me veías a mí y hay amigos que me dicen cuando me miraban que me miraba triste pablo y según yo no es según yo muy feliz pero tú te me dicen te veías avejentada señora triste hasta como hablabas porque empiezas a hablar todo el mundo empieza a hablar como dentro de la iglesia no este los mismos modismos para todo va a estar bien va en la fe vaya a eventar cosas así que todo así como sus sus cosas y yo empecé a ser como un robot sin darme cuenta pero si sufría mucho sabes o sea si era como muy frustrada sexualmente económicamente este emocionalmente pero siempre con la bandera de yo estoy muy bien y si con la esperanza también la verdad no era tan consciente con la esperanza de todo va a estar bien pero te digo empecé con esta relación y estas cositas me votaban mucho porque realmente mi conciencia hacía no es que la violencia no se puede pasar eso sí en mi casa son muy muy lindos entonces como que eso siempre nos enseñaron entonces para mí aunque el pastor me dijera que no sé que me aguantará porque yo fui la rebelde pues estaba está esta confusión y los consejos que me daban muy absurdos la esposa llegó a decirme pues ahora para que dios lo mate no si ya te está como causando mucho problema yo como llorar para que aunque esta persona en esos momentos fue así conmigo no siento que mi corazón de pablo para querer que alguien muera sabes menos el que era mi esposa entonces me empezó a hacer mucha confusión sus 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 consejos y cuando yo más los necesité yo siento que di mucho por la institución pero en este problema que ya empezó a escalar porque él empezó como a gritarme también en la iglesia y la gente se da cuenta y así sabes que hacían en vez de apoyarme o así como es que como la hora siempre fue una endemoniada porque por eso no se casaba antes entonces por eso está teniendo problemas no es tan perfecta como pensábamos porque pues está teniendo problemas y empezaban los chismes horrible los chismes es que ella dijeron que pues sí porque como tú no eres virtuosa por eso él está así porque es tu culpa porque si tú fueras una mujer de dios con tu oración el diablo saliera no pero como no tú estás ahí entonces los dos por este afán de querer salvar el matrimonio dimos lo que no te imaginas de dinero en el altar compramos tele compramos computadoras celulares como con el afán de que dios no responda porque era un infierno sabes y no funcionó nada pero sí creo que eso empezó como que abrirme la mente y el que la gente me empezara a descartar dentro porque no tenía la vida perfecta y empecé a analizar pablo toda la vida de la gente que servía los de dentro te prometo que ninguna me hizo una pregunta un familiar que adoro que me abrió los ojos y dijo laura quien de dentro de la iglesia tú admiras tú quisiera ser como ellos y yo acabo imaginando la vida de todos no no pues éste está peleado con su esposo tiene doble vida éste no le habla a sus hijos éste no tiene dinero siempre anda pidiendo dinero éste abandonó a su hijo por irse a la iglesia y así como que yo no puse a ninguno no y me dice y de los que tú conoces afuera y varios maestros no pues el director fulano no un brazo de familia tiene un buen ejemplo es súper amable súper lindo yo no admiraba a nadie dentro de la iglesia ni a los pastores y me di cuenta que la gente que era del mundo era a veces más linda y más comprensible cuando yo contaba mi problema los de la iglesia me acribillaban y mis poquitos amigos vieras que conservé afuera vieras que encontré mucha comprensión de la obra son normales los problemas pero pero es lógico pero es lógico porque viven oprimidos y viven una vida muy triste y lo único que tienen que hacer es aparentar de que están bien de que son felices y los que están ahí adentro se conocen es como dicen infierno chico pueblo chico infierno grande no es lo mismo es un es tanta hipocresía con esto de y son muy malos muy muy malos a la hora de atacar a alguien porque lo atacan con todo o sea ellos no son perfectos pero son tan hipócritas que cuando hay que darle a uno lo ponen de ejemplo para que los demás comprendan que hay algo que esa persona no hizo como debía hacer entonces los ponen para que todos le tienen tomate en vez de ayudarlo lo ponen para que lo apedren y lo terminen de matar yo la verdad no es de muy no es de público conocimiento claro porque no el estado aún no reconoce nuestra problemática pero sinceramente hay un alto índice de víctimas que terminan suicidándose y esto no es casualidad no es casualidad es lógico que si vos estás frustrado deprimido y que estas organizaciones en vez de ayudarte te siguen atacando y siguen enviándote al fondo del mar o sea te siguen incitando a que termines con tu vida porque si uno sos bueno para servir a dios y no hablemos de que todo como va a ser más importante que vayas a trabajar para una empresa si lo más importante es trabajar para el señor pero lo que no te dicen es que el señor el señor es edil es el señor ustedes se creen que el que hay algún dios si existe algún dios necesita tu tu diezmo para llegar a fin de mes un dios que creó miles de galaxia necesita de tu diezmo para llegar a fin de mes dale no jodamos y no me deja tú o sea con todo esto es como tú dices no de que tú según estás en lo correcto y agua y que empiezas a ver que tu propia comunidad que tu re yo es me sentí así rechace toda mi familia por esta comunidad de tantos años y me están tirando tomatitos o sea empezó como esto de yo ya no estaba yendo tanto a la iglesia y así y cuando decido pablo dejar de ir porque empecé a escuchar muy feo digo no es en todas las personas me pasó en mi iglesia en donde vivía pero darme cuenta que las peores personas que yo llegué a conocer doble cara que me apuñalaban eran dentro de la iglesia me empecé a asustar y a cuestionar no es lo que yo quiero o sea y mis amigos que no son de una fe me acogen no dice nada son discretos realmente veo esa sinceridad dije no sé si estoy en el bando correcto es cuando empecé como abrir los ojos y decido como alejarme un poco dejar de ser obrera no ir como miembro no pues empezó la persecución no sé cuánta parecía casa de brujas ahí no en cuanto ibas cuenta que llegaba la peste no todos se me quedan mirando y sabes que él ahora mensajes sabes que es que por eso te pasó lo que te pasó porque nunca fuiste convertida nunca fuiste de dios total pablo te lo comentaba por mensaje no tengo ninguna foto porque podría tener tenía miles de fotos mías sobran y así porque eliminé todas mis cuentas redes sociales todo porque me sentía perseguida dejé tomé la decisión de dejar de ir y borré todo para comenzar todo nuevo y bloquea casi todo mundo así como fui uno por uno y bloqueé pero se empezó había una muchacha y una muchacha especial que se empezó a hacer cuentas para seguirme o sea hasta la fecha hasta el día de hoy esta persona ya después de nueve meses siguen insistiendo en encuentro en mi tiktok es cuando es que te entran a tu cuenta pues que esta persona o que cuentas que me llevan como me direccionan a la ciudad que yo estuve que no tienen ningún seguidor más que me están entrando a ver en diciembre también me seguían me miraban o sea te prometo que yo lloraba decir porque no me voy a seguir hablando que se me acaba para la cámara principal la voy a restablecer que la gente te escucha a mí no me ven en la transmisión pero vos sí entonces comenzaban con este ya después de dejar y después de pasar todo lo que te digo que sé que en mi historia tal vez no hubo como un abuso físico o así pero que hubo tanta presión en la cabeza y todavía dejar de ir y que todavía siguieran ahí y que yo sé mira que aunque mucha gente no lo admita cuando uno deja de ir yo sé sabes por qué yo no quería dejar de ir yo no quería dejar de ir porque yo sé que cuando sales te ponen de ejemplo del diablo en pintura no y ponen hasta es que la obrera fulana de tal iglesia hizo esto entonces ya no le hablen es el diablo y empiezan a seguir tu vida y te ponen a poner ejemplo de cómo no debes de ser imagínate tú en una reunión de obreras donde transmiten para todo el país y a veces escala para todo el mundo donde tiene iglesia y ponen tu cara que tú eres del diablo y ponen tu ejemplo entonces mi temor pablo era ese de si yo no quiero no no quiero ser como la famosa dentro de la iglesia por haber hecho por haberme salido y luego cuando me tatué olvídate o sea fue un escandalazo me tatué y no es que siempre fue el diablo no se acerquen y ese era mi miedo y te lo comentaba también el de estar aquí y que ellos yo sé mira que va a llegar no este el vídeo iba a ser no es que ella siempre estuvo mal y contó mentiras y con todo esto que yo creo que a veces cuando mucha gente toma decisión de no salir es por miedo a lo que sabes que va a pasar cuando vas a dejar de ir más que por feo por dios es el miedo de la casa de brujas porque si y yo eso lo entendí pablo si ellos fueran personas buenas y sinceras como se profesan usan mucho el nombre de dios para hacer chismes usan mucho la fe para lastimar el pastor siempre decía eso no cuando nos contaba un chismes y yo no sé si así como que el fulano de tal engaño a su esposa se cuenta no pero se los estoy contando para que oren por él y yo decía que poca te lo juro que todavía yo está adentro y yo sí le llegué a decir a mamá que mala onda el pastor no porque ni en el nombre de dios me gustaría que estuvieran ventilando mi vida y llegaba este fulano y hay una te hace cuenta entonces era como es muy horrible pablo yo creo que te lo decía no no sufrí como gracias al universo a dios a lo que quieras que una un abuso físico o que me tortó me metieron en la cárcel pero siento que la peor tortura fue que me metieran en la cárcel y que yo llegué a pensar así también de es que esta persona no va a la iglesia como que no le hables porque es el diablo vamos a y esta discriminación que se vive dentro hacia el homosexual hacia el que piensa diferente todo este desprecio el que te digo el control de la tortura que te digan hasta cómo vestirte cómo hablar cómo bueno dejen su like suscríbanse ni compartan el vídeo